La camiseta, la oficina De los amores de la policía Por supuesto, vamos a hacer una cosa Esa camiseta no la hemos visto, solo la tenemos para ir La vamos a regalar La vamos a regalar, pero eso sí Queremos que pase Con un chica paliente, dos señoritas palientes Lo único que van a hacer es bailar Un trocito de una canción y se van a ganar Esta hermosa camiseta Si, me voy a ir lo llego, tienes que ir a mí No, mira, les dijeron que las chicas de por acá Las chicas delicia son aventadas Aventadas, pero aventadas Son chicas hermosas que vengan Si se quieren ganar esa camiseta A ver ¿Y ahí? ¿Y ahí? Ahí viene una, ahí viene una ¿No tienen más? Vamos a ver quién canta acá Hombre o mujer A ver, tienen dos hombres que vengan Lo único que van a hacer Es que se van a reemplazar a bailar Con un tronco de una canción Dos nada más ¡Suscríbete al canal!